¡Aplausos! La realidad de lo cotidiano, mis pensamientos, es que no me dejé sin mi sustento en vano. La realidad de lo cotidiano, mis pensamientos, es que no me dejé sin mi sustento en vano. La realidad de lo cotidiano, mis pensamientos, es que no me dejé sin mi sustento. 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 No me dejé sin mi sustento.